Quiero palmas arriba Me dijeron que lo andaba buscando Que se feca que estaba mañando Y en la noche le dije que lo iba a pasar vacilando con ella Con ella, vete la fe otra botella Vete toda la bella Bueno eso el pacto se sella Ella, 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 con ella Vete la fe otra botella Vete toda la bella Bueno eso el pacto se sella Ella, ella, ella DJ Chris Con ella en el que goza Poco del modelo y a ti tu pelicosa Conmigo una cosa, ella si que goza Goza por María, la cogera ni cosa Es una bandera Ella, DJ me conmigo sin conmigo sin píos Seguirá por el año de mi cama del día Dándole, dándole, dándole Voy a hacer una bandera DJ me conmigo sin conmigo sin píos Seguirá por el año de mi cama del día Dándole, dándole, dándole 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 Dándole, dándole Dándole, 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 dándole, dándole Quiero palmas arriba Quiero palmas arriba Quiero palmas arriba 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 Me dijeron que me andaba volcando Que ese fleco te estaba manando Y a la noche le dije que lo iba a pasar vacilando con ella Con ella Vete la otra botella Vete la otra de la más bella Bueno de eso el pacto se sella Ella, ella, ella Con ella Vete la otra botella Vete la otra de la más bella Bueno de eso el pacto se sella Ella, 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 ella Con ella es mentirosa Con ella es mentirosa Cueco de modelo y actitud peligrosa Conmigo una cosa Ella sí que osa Esa por María Y a la vez de México se puso una bandera Más que se me comió con su fron hypnot de pía Ella pa' de nuevo la diperma del rey A tanto, tanto, eh A tanto, eh Ella, y hace una bandera Más que se me comió con su fron hypnot de pía Ella pa' de nuevo la diperma del rey A tanto, tanto, eh A tanto, eh Me dijeron que no nos va a buscarlo Que se hace que se te va a cañarlo Que la noche le deja de la y va a pasar Pasando con ella, con ella Vete a otra botella Vete a toda la bella Que no lees el pacto sin ella Vete a toda la bella